De nuevo contigo Tony Herrera de eMarketerSocial y en este vídeo vamos a ver la segunda de las opciones, el segundo plugin que te recomiendo que utilices para crear cuentas de administrador temporal así que vamos a ello Ya vimos en el vídeo anterior cómo instalar y las utilidades y cómo funciona el plugin Temporary Login in Witcher Password para que tú puedas crear una cuenta de administrador temporal que va a dar acceso al soporte que tú necesitas facilitarle el acceso a tu dashboard. En este segundo vídeo vamos a ver el funcionamiento del otro plugin que yo te recomiendo, este es el que más utilizo yo y que se llama Support Me así que sin más demora vamos al ordenador Nos vamos a plugins, añadir nuevo, colocamos en palabra clave el nombre del plugin que se trata de Support Me, lo tenemos aquí, te permite generar cuentas de usuario que expiran para usos de soporte. Fue actualizado hace 10 meses, no está aprobado para la versión de Word, pero yo doy fe de que funciona bajo la última versión de Word yo tengo la 4.7.5 Así que vamos a proceder a su instalación y una vez instalado lo vamos a activar El otro plugin lo que hacía es que en el apartado de usuarios ya había una opción más este lo que tenemos que hacer es entrar en usuarios y aquí tenemos en los usuarios añadir nuevo o añadir cuenta de soporte. Pulsamos en añadir cuenta de soporte y aquí lo único que tenemos que indicar es el tiempo que va a durar esa cuenta. Podemos seleccionar minutos, horas o días vamos a dejar horas y cuatro horas, no hace falta colocar ningún otro dato más pulsamos en el botón añadir cuenta de soporte y aquí tenemos la información de la cuenta de soporte copia y pega la información de la cuenta que aparece abajo en cualquier canal de soporte privado al que estés ofreciendo acceso. No deberías nunca de publicar las credenciales de acceso en un foro público eso es lógico. Una vez se haya utilizado la url de la contraseña para establecer la contraseña de la cuenta no volverá a funcionar de nuevo. Aquí tenemos los datos de esa cuenta, el usuario y la url a la que hay que acceder para obtener la contraseña. Copiamos esta url, abrimos una ventana de incógnito, la pegamos y pulsamos la tecla intro como veis crea una contraseña fuerte, damos al botón acceder y ya nos encontramos en el deadboard de nuestro sitio luego si volvemos a la página aquí tenemos el usuario de la cuenta de soporte que expira en cuatro horas bueno ya hemos visto las dos soluciones los dos remedios para que tú puedas crear o dar acceso temporal a tu dashboard como administrador para solucionar los posibles problemas que tengas con soporte de un plugin o un team o que sea necesario que te resuelvan un problema en tu servidor de hosting así que nada más simplemente el pedirte que si esta información te ha sido útil que la compartas en tus redes sociales y con tus contactos suscríbete a mi canal de youtube si todavía no lo has hecho para estar al corriente de todo lo que yo vaya publicando dale al pulgar arriba para decirle a youtube que te ha gustado este vídeo por supuesto déjame un comentario en la parte inferior y si necesitas que te grabe un tutorial o un vídeo sobre algún problema que tengas que no sabes solucionar déjamelo saber también en los comentarios y te invito a que visites y te suscribas a nuestra comunidad en marketersocial.info nada más un cordial saludo de tony herrera de marketersocial.info hasta la próxima chao chao